El amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa. Vamos a esperar que bajen los hermanos, estamos en vivo por supuesto a través de radio y estamos a esta hora de la noche, vamos a dar el tiempo exacto, la hora exacta en que están llegando nuestros hermanos, la primera flota arriba con los hermanos del Perú, arriba con los hermanos a las 23 horas con 51 minutos hermana, 23 horas, 51 minutos, vemos ya las primeras banderas peruanas, vamos a ir al encuentro de nuestros hermanos. Hermanito Dios te bendiga mucho, adelante, ¿con quiénes estás hermano? ¿Cuántos años tienes tu nombre? Trece. Trece, ¿tu nombre? Ángel Valencia. Ángel, estamos en vivo para Cristo, viene, tú eres nuestro hermano en Cristo, te hemos venido a recibir, ¿cómo te sientes al estar acá? Gozoso, con mucha alegría. ¿Con quiénes llegaste? ¿Cuántos son en la flota? Con la familia. ¿Con la familia? ¿En la flota más o menos cuántos son de la obra, del ministerio? 27 creo. 27 más o menos, bueno, ¿bajó alguno antes que tú o tú eres el primero en bajar? Ah, alguien bajó a alguien. Sí, alguien bajó, a ver, vamos a ver, me parece que no, tú eres el primero que ha bajado de Perú, de la congregación Cristo, viene. A ver, bendecía a los hermanos de Bolivia, de Santa Cruz, para que sea parte de esta cita de amor, ¿cómo te sientes al estar en Cochabamba? A ver, ¿qué les dices a los hermanos bolivianos? Que les doy mucha bendición, que el Señor los bendiga. Amén, bueno, vamos a esperar que bajen nuestros hermanos, a ver, puedes correr a la flota, puedes subir un momento y decirles, hermanos, apresúrense, nos habían estado esperando, diles. Que hermoso es danzar para ti, danzando en tu presencia, mi amado, amándote mi eterno salvador, sintiendo tus oleadas de amor. De repente de la empresa, pero vimos llegar y nos gozamos, la bandera peruana flameaba en esta noche. Por supuesto, hermano Gerardo, y el gozo de poder ver a nuestros hermanos, por ejemplo, ahí están los hermanos flameando las banderas, una bandera, dos banderas, tres, cuatro, cinco. Hay muchas banderas aquí en la terminal, en la terminal Vigodala, aquí en Santa Cruz. Los hermanos llegaron ya desde el Perú, amados hermanos, esta mañana, once de la mañana, salieron desde la ciudad de Cochabamba. Hoy ya se encuentran en Santa Cruz y enseguida vamos a conversar con cada uno de los hermanos que se encuentran ya en Santa Cruz, en suelo cruce. Vamos a hablar mientras vayan bajando, hermano, Dios me bendiga. Bienvenido, hermano, déjeme, le voy a abrazar, hermano. Bienvenido, hermano, se vino con la bandera peruana. ¿Cómo llegó, hermano? ¿Cómo fue el viaje de repente desde el Perú? ¿Desde qué provincia? ¿Desde qué lugar viene usted, hermano? ¿Desde qué departamento? Hermano, en primer lugar, me llamo el hermano Osmán Aguilar Condori. Vengo acá de la Nación Peruana, departamento de Puno, distrito de Hidave. Bien, agradezco sobre todo a Dios que nos ha podido atraer. ¿Quién diría que llegaríamos a este lugar del otro extremo a otro esquema, hermano? Porque realmente es una emoción. Ahorita no tenemos palabra cómo decirlo, cómo agradecerlo a Dios, porque realmente ha sido hermoso el viaje. Y también ha sido la distancia, hermano, que el bus también nos ha dicho que vamos a llegar un poco más temprano, pero ha podido tardarse, hermano, porque el viaje ha sido largo. Nunca hemos viajado y nunca hemos podido conocer estos lugares. Pero es realmente, hermano, las maravillas de Dios en el camino. Hemos podido ver muchas maravillas, porque realmente el Dios lo hizo. La tierra, el planeta donde vivimos es perfecto, como el Dios, Él quiso, pero realmente hemos vivido. No tengo palabras, hermano, cómo decirlo. Tendré más adelante, hermano, cómo. Ahorita llegamos. Emocionados. Emocionados por la distancia, hermano. Ayer salimos el día, el martes en la tarde, desde Hidave venimos a las 3 de la tarde media. Porque hasta día, ni siquiera ahorita he sacado la cuenta, hermano, no puedo precisarlo del tiempo, pero los que escuchan más o menos... Más de un día, más de un día, hermano. Casi un día y medio, hermano. Fue lo que tardaron. Ayer, ayer toda la noche, claro, ayer toda la noche viajamos hoy hasta el día, hermano. Ah, mire, sí, mire, y hasta hoy, claro, hasta hoy a las 3 era un día y algunas horas, como unas 30, 32 horas de viaje, hermano. Bueno, un poco cansado, pero feliz, hermano. Hermano, estamos agradecidos a Dios prácticamente a un lugar donde nosotros nunca habíamos llegado, tal vez. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios hemos podido llegar hasta este lugar, hermano. Amén, amén, hermano. Bueno, me parece que tenemos unas vidas acá. Vamos a ir rápidamente, hermana, Dios le bendiga. ¿De qué lugar vino usted, hermana? El Ave. Fue en Puno. En Puno. ¿Cómo se siente, hermana? Ya está en Santa Cruz. ¡Bienvenida! Hermanita. Eso es... Amén. Eso es Aymara, hermana. Aymara. Aymara. A ver, ¿cómo se dice? Dios te bendiga en Aymara. Aymara. Santa Cruz. Amén. Dios te bendiga, hermana. Hay más vidas acá con las banderas peruanas, hermana. ¿Usted de qué lugar llega, hermana? De Puno, hermano. De Puno. ¿Cómo está, hermana? ¿Cansada o fortalecida? Fortalecida, hermana. Grito de júbilo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Hay más vidas acá. A ver, vamos a llamar, hermana. Dios le bendiga. ¿De qué lugar llega usted? De Ilave. Todos son de Ilave, hermana. De Ilave. ¿Cuántas vidas llegaron desde Ilave? ¿Alguien tiene el cálculo? Más de 20. Más de hace rato me decían 27, hermana. ¿Será que llegamos a ese número en este bus? Sí. Sí. Desde Ilave, 27 vidas. Hermana, ¿usted cómo llegó, hermana? Bien, alegre, feliz. A agradar al Señor. Hemos venido bien. Alabada. ¿Tenemos una cita de amor, hermana? Sí, hermano. Estamos a un día nada más. Pasa mañana y ya estamos en el culto el día viernes, hermana. ¿Cómo se siente? Vemos que llega acá. Estoy contento, hermano. Bien, feliz y alegre con el Señor. Amén, hermana. Grito de júbilo, hermana. ¿Quién vive? Cristo. A ver, hay muchos hermanos acá, hermano. A ver, extienda la bandera peruana. Extienda la bandera peruana. A ver, ay, no se pongan nerviosos, hermana. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo ha llegado? Estoy emocionada. Estoy por haber llegado a Santa Cruz para escuchar la palabra del Señor. Estoy gozoso y alegre por estar aquí. Amén, hermana. Gozosa, feliz, hermana. A ver, ¿qué les dice a los hermanos? Ya estoy en Santa Cruz, pero ¿qué les dice? Ya estoy en Santa Cruz, hermanos de Cusco. Ya estoy aquí, feliz, contenta. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Usted también es de Ilave, hermana? No, estoy de Cusco. Cusco. Paipata. He venido a escuchar la palabra del Señor. Desde Paipata, Perú. ¿Eso a cuántas horas de Bolivia? Ay, no me acuerdo, pero he hecho muchas horas, pero estoy feliz. No me siento cansada, nada. Estoy alegre. Estoy feliz por estar aquí. Amén. ¿A qué hora partía desde Palpata, hermana? He partido a las 10 de 8 de la mañana y estoy aquí. Ayer he partido. Amén, hermana. Bueno, prácticamente un día y medio, hermana. Casi 36 horas de viaje, pero fortalecida. Fortalecida mucho por el Señor. Amén. Hay más vidas acá. Vengan los hermanos. ¿A quiénes no les hemos saludado? Hermano, bienvenido. Le doy la mano. Le doy el abrazo, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está en Santa Cruz, hermano? Gracias, hermano. Primeramente, saludarle al pueblo de Santa Cruz, al pueblo boliviano, aquel pueblo que es elegido por Dios. Estoy muy contento y muy agradecido por la recepción que nos hace, hermano. Amén. Y no sabe lo que va a pasar mañana, hermano. Mañana van a recibirles el pueblo. El pueblo del Dios Altísimo está en total sintonía. Estamos en vivo, hermano, para toda Bolivia, para el mundo entero, este momento, a través de la señal satelital también. ¿Qué les dice a los hermanos que todavía están en sus ciudades, en sus países, que todavía no viajaron, que pueden hacerlo todavía? ¿Están a tiempo, hermano? Sí, amén, hermano. Sí, a invitarles a todo el pueblo de Bolivia, más que todo de los países. Si no, pueden que entren por medio de internet, escuchen la palabra de Dios, porque es el alimento sólido que nos da nuestro Dios. Y también agradecer a nuestro hermano pastor Ricardo Claure Peñalosa, aquel profeta que nos hizo ver la verdad. O sea, que nos ha abierto el entendimiento. Por eso, bastante le agradezco, hermano, a su familia. Que Dios le bendiga bastante y grandemente, hermano. Hay otra hermana acá en la Veloz del Norte, se vino. ¿De dónde son ustedes, hermana? Hermanito, de Cochabamba. De Cochabamba, mire qué sorpresa nos encontramos. Allí están los hermanos del Perú, hermana. Usted llegó de Cochabamba. ¿Con quiénes se vino, hermana? Vine con todas mis pequeñas, hermanita. ¿Cuántos son, hermana? Somos cuatro, hermanito. Cuatro vidas de Cochabamba. Amén. Los cuatro estamos llegando al vivando, emocionados de estar ahí en el estadio, en Tahuichaglera, esperando ese gran día. Hermano, qué gozo estar aquí en este momento. Amén, hermanito. ¿Cuál es su nombre, hermana? Emiliana Cristina, hermano. Hermana Emiliana vino con los pequeños. ¿Ya está lista para ser parte de la cita de amor? Ya estoy lista, hermanito. ¿Quiere danzar con nosotros? ¿Quiere dar grito? Vaya, vaya acá, al lado de lo que es la Flota Renacer. Ahí vamos a estar con los hermanos del Perú. El amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa.